Militantes de Movimiento Ciudadano esperan que con el cambio de gobierno en Quintana Roo en este mes de septiembre del presente año, el que venga o la que venga a gobernar a la entidad acabe con la corrupción y la impunidad que ha reinado en el Estado durante muchos años. Víctor Zapata Vález consideró que el partido que sea, esta es de las premisas que buscan los quintanarroenses. Que tiene, como todos, y todo es criticable y demás, si es a través de movimiento ciudadano tendrá que demostrar su mejor actuación en ser un buen gobernante, ¿no? Y si no en el caso de las mujeres, demostrar que las mujeres de qué están hechas y si en verdad lo que más interesa a todos es desarrollo, progreso y menor corrupción y menor impunidad. Digamos que la política en el país se ha vuelto una especie de reality show, ¿no? Pero esperamos que se dé por todos los actores hacia la gobernatura, los que van a estar participando, estas mujeres, en el caso de un caballero, que en verdad demuestren su cariño por Quintana Roo, por México y por un mejor futuro para todos. Explicó que aún falta la etapa definitiva, pero es un hecho que lo que hoy día se ve es lo que durante años se ha visto en procesos electorales, es decir, golpes bajo la mesa y una guerra sucia, que es lo que parece importarle más al electorado. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.